Vete a los restaurantes de Lesto para que veas la crisis humanitaria. Vete ahorita. Te vas con la cámara de Glovisión, eso sí. Le digo a los dueños de Glovisión, manden una cámara a los restaurantes de Altamira, de la Castellana, de las Mercedes, para que vean la crisis humanitaria a las 7 de la noche. Y las garrafas de whisky que pasean por ahí. Ese es Venezuela. Dejemos la campaña de desmotivar, de repetir lo que quieren que repitamos, Santos, Trun y compañía. No, vale. Amemos nuestro país. Hoy es viernes de quincena, mira cómo está el restaurante. A esta hora baja un poco, al mediodía tenemos gente regular, en la noche. Eso, bueno, la situación del país ahorita nos permite tener poca fluidez de gente.